Yo estoy en contra de la violencia, lo he dicho hoy y lo diré siempre, lo he dicho varias veces y además he hablado de la lucha no violenta muchas veces y hoy lo voy a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque yo creo que es la forma en que debemos abordar el tema Cuba. Hay gente como Wilfredo que cree que la forma es otra, es muy respetable su opinión, yo no la comparto y además tampoco le haría promoción. Estoy en contra de esa forma, pero es su opinión. Yo estoy en favor de lo que yo voy a hablar ahora aquí, que es la lucha no violenta. Lo primero es que vamos a ver qué es la resistencia no violenta o lucha no violenta o desobediencia no violenta, acción no violenta, no violencia activa. Tiene muchísimos nombres, resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que tiene como fin buscar un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Esa es la definición de lucha no violenta, desobediencia no violenta, pues todas estas formas que tienen de llamarse. Hay una diferencia entre no violencia y resistencia pasiva. La resistencia pasiva es solo negarse a hacer algo, te mandan desde el poder a hacer algo y tú te niegas a hacer. Eso es resistencia pasiva, eso no es lucha no violenta. Y luego también hay una diferencia que ayer veía alguien en el chat que decía que yo era pacifista, que con el pacifismo no se llegaba a ninguna parte. No, no, es que la lucha no violenta y el pacifismo no son la misma cosa tampoco. El pacifismo es una cosa y la lucha no violenta es otra. El pacifismo es un conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre naciones, así lo define la RAE. Ahora, se opone a la guerra y a otras formas de violencia a través de un movimiento político, religioso o como una ideología específica. Algunos de los medios de los que se vale el pacifismo en la búsqueda de sus fines son la no violencia activa, está dentro del pacifismo. La diplomacia, la desobediencia civil, el boicot, las campañas de divulgación y la educación por la paz. Ahora, la no violencia es específicamente una de esas cosas. El pacifismo es mucho más amplio. La no violencia es una de esas cosas específicamente, que es práctica, táctica, estrategia, forma de actuar. Consiste, como les decía antes, en no recurrir a la violencia como método de protesta. El pacifismo consiste en no ser violentos, aunque sean violentos contigo, evitar ser violentos para o con el objetivo de buscar alternativas para reducir un poco el sufrimiento y el daño de las personas que están sufriendo un estado político, dictatorial o cultural o religioso opresor. Esa es la diferencia entre pacifismo y lucha no violenta. Básicamente no son la misma cosa. Están relacionados, pero no son lo mismo. Ahora, hay muchísimos ejemplos en la historia de cómo la lucha no violenta ha funcionado y ha dado resultados. Ayer tocábamos el ejemplo de Gandhi. Wilfredo me decía que bueno, que es que al final no se alcanzó la paz, pero yo le decía que la lucha no violenta tuvo el resultado o un resultado específico, concreto, que fue la eliminación del colonialismo en la India y en Pakistán. Entonces, fue efectiva en ese punto, aunque como también decía Wilfredo, no fue efectiva en otros puntos, pero resultados tuvo. Esa es la realidad. Hay otros ejemplos de lucha no violenta. Incluso desde antes de Cristo. Les voy a mencionar algunos para que tengan más o menos una idea de lo que se puede hacer con la lucha no violenta. Hasta dónde se puede llegar. Y luego vamos a ver algunos ejemplos específicos de lucha no violenta. Un ejemplo de los primeros en la historia fue la huelga de los plebeyos, que fue en el 494 antes de Cristo. Los plebeyos decidieron retirarse del monte Aventino, negándose a asumir las tareas que tenían por obligación en la ciudad. Decidieron hacer una huelga básicamente y retirarse de allí. Esta acción de no cooperación concluyó con un acuerdo. La ley de las doce tablas. Así se llamó el acuerdo. Que mejoró de una manera importante el estatuto de la plebe en la ciudad romana. Esto es uno de los ejemplos más antiguos de lucha no violenta. Tenemos también en Israel, en el año 26 después de Cristo. Cuando el pueblo de Israel hizo una protesta bastante fuerte. Sin violencia, pero bastante fuerte la protesta. Contra el plan que tenía Poncio Pilato para plantar imágenes idólatras del águila de Júpiter en el templo de Jerusalén. Esta protesta no violenta. También esta acción de desobediencia también tuvo sus frutos y las águilas no pudieron ser plantadas en el templo de Jerusalén. Tenemos el caso de Hungría. Hungría, en 1867, los húngaros lograron separarse de Austria también con la lucha no violenta. Lograron una independencia con la lucha no violenta. Tenemos el caso de Finlandia, en 1905. Que los finlandeses también con la lucha no violenta, con una huelga general y acciones de no colaboración y lucha no violenta, consiguieron la independencia de las rusias, de las rusias zaristas en 1905. Tenemos el caso en 1940, del que hablábamos antes, de Gandhi en la India. Que, bueno, tuvo resultados tangibles. A lo mejor no todo el que le hubiera gustado a Gandhi o no todo el que le hubiera gustado a todas las personas, pero el resultado estuvo. Eliminó el colonialismo en India y en Pakistán. Tenemos El Salvador. En 1944 se dio un hecho poco conocido, donde el dictador Martínez fue obligado a dimitir y además a huir al extranjero mediante una acción organizada con el método de lucha no violenta, la no violencia activa. Por desgracia, esto no se ha vuelto a repetir nunca más en El Salvador y ahora tienen otros problemas bastante graves. En Estados Unidos, y esta es una de las más conocidas a nivel internacional, en 1955, con el reverendo Martin Luther King, cuando inicia la campaña contra el segregacionismo racial por medio de la no violencia, llamando a Boyko, por ejemplo, como el de los autobuses de Montgomery, como en lo que pasó, por ejemplo, también con la negra Rosa, Rosa Park. Ahora, todo esto en Estados Unidos es una muestra tangible de los resultados de la lucha no violenta. Luego también está lo que pasó con todo el movimiento contra la guerra de Vietnam, que también fue lucha no violenta, aunque habían elementos en este movimiento que eran violentos, como las panteras negras, por ejemplo, o mencionar alguno, pero la esencia de la lucha, la mayor movilización que hubo fue lucha no violenta y tuvo también sus resultados tangibles. Luego tenemos en Portugal, en 1974, cuando el ejército y el pueblo portugués se alzaron pacíficamente contra la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar en lo que se llamó la revolución de los claveles y tuvo como resultado que Portugal hoy sea una democracia a partir de la lucha no violenta también, que luego tuvo otros problemas cuando a la carrera quisieron descolonizar África, los países que tenían allí, como Angola, por ejemplo, y provocó otras circunstancias bastante desagradables, pero la realidad es que Portugal pasó a ser una democracia a partir de la lucha no violenta. Tenemos en Chile, en el año 78, los sindicalistas Clotario Bles, por ejemplo, que se encadenó a las rejas de lo que era el Congreso Nacional con un grupo de mujeres, de presos políticos, como forma de protesta contra la política represiva de Pinochet y también tuvo resultados esa acción en concreto. Polonia, en el 80, con Les Valesa, con su sindicato Solidaridad, cuando inicia la huelga, que luego se fueron sumando todos los sindicatos independientes, lo que constituyó en sí mismo una gran campaña de lucha no violenta contra el régimen de Polonia. Y ya todos sabemos que a día de hoy Polonia es una democracia. Tenemos el caso del poder del pueblo filipino en 1986 con la campaña Poder del Pueblo, igualmente de resistencia civil que comenzó desde el 83, tres años antes, y se basó en una serie de manifestaciones contra el gobierno de Ferdinand que llevaba ya 20 años en el poder y que además era un gobierno bastante represivo y lograron en Filipinas un cambio también de estatus. Tenemos el caso de Alemania con las manifestaciones del lunes en Leipzig en el 89. Tenemos el caso del otoño de las naciones en el 89 también. El movimiento de resistencia civil conocido como el otoño de las naciones fue una serie de manifestaciones pacíficas que se sucedieron en Checoslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania, Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria. Todo esto fue determinante para que se disolviera lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos el caso del fin del apartheid en Sudáfrica en 1990 que también fue una especie de resistencia no violenta que ya venía desde el año 55 y que incluyó tácticas muy concretas de lucha no violenta como la desobediencia pública, las marchas multitudinarias. Esto trajo consigo también un cambio sustancial en Sudáfrica que eliminó o por lo menos marcó un punto de inflexión en la política de discriminación racial que había en ese país. Tenemos el caso de Optor en Serbia en el 2000. El movimiento que en español significa resistencia se conformó en Serbia en el 88 para manifestarse contra el gobierno de Slobodan Milosevic. Empleó tácticas de lucha no violentas también. Empleó específicamente las tácticas del libro que ahora les voy a mostrar un resumen del libro de Gini Char sobre lucha no violenta y también tuvo resultados muy concretos. Contribuyó al cambio político o al cambio de las políticas en ese país en las elecciones de septiembre del 2000. Tenemos la revolución naranja de Ucrania en el año 2004. También una serie de protestas en noviembre de 2004 que duraron hasta el año 2005 y que tuvieron como contexto las elecciones presidenciales en las que la oposición reclamaba un fraude corrupción intimidación un montón de cosas y el movimiento efectivamente logró la realización de nuevas elecciones en el país donde la oposición entonces ganó las elecciones con la mayoría de los votos. Tenemos otros casos de lucha no violenta como los de Paraguay por ejemplo los de Argentina por ejemplo hay un montón de casos donde la lucha no violenta ha dado resultados tangibles resultados concretos y lo mejor que tiene los resultados que da la lucha no violenta es que son resultados que no dejan heridas son resultados a largo plazo son resultados que en un futuro un bando no va a guardar rencor ni va a pedir venganza al otro esa es una de las ventajas que tiene la lucha no violenta además de evitar precisamente la violencia ¿por qué yo estoy en contra? y se lo preguntaba ayer a Wilfredo le transmití una pregunta a Wilfredo y él pues desde su posición me decía que esa pregunta era un poco hipócrita creo que fue el término si no fuese exactamente perdónenme pero usó un término y y bueno yo le decía ¿qué le vamos a decir? ¿o qué le vas a decir? ¿o qué le dirán los que apoyan la violencia a las madres cubanas que tienen sus hijos en el servicio militar cuando vaya un grupo armado a Cuba a invadir el país porque cuidado y lo he verificado y lo he verificado luego más tarde porque yo sabía lo que estaba hablando pero quería estar totalmente seguro no hay intervención militar humanitaria eso no existe eso es una forma de camuflar una intervención militar las intervenciones son humanitarias o militares hay intervenciones humanitarias que las llevan a cabo militares como lo que pasó en Haití cuando el terremoto ahí se intervino Haití humanitariamente quienes fueron los militares de Estados Unidos entre otros pero eso no es una intervención militar humanitaria eso es una intervención humanitaria las intervenciones militares son otra cosa intervención militar es lo que ha pasado en el Medio Oriente por ejemplo eso son intervenciones militares entonces pedir una intervención militar humanitaria para Cuba es básicamente no saber lo que se está pidiendo o intentar camuflar quitarle hierro a una intervención militar diciendo que bueno que es humanitaria no una intervención militar es una intervención militar y una intervención humanitaria es una intervención humanitaria son dos cosas totalmente distintas yo creo en la lucha no violenta hay muchas formas de lucha no violenta y cuando hayamos empleado cuando hayamos empleado cuando hayamos puesto en práctica todas y cada una de ellas y no funcionen pues entonces creo que sería lo justo plantear otras formas de lucha pero mientras no hayamos intentado ni siquiera la décima parte de las formas de lucha no violenta en Cuba me parece bastante apresurado me parece bastante arriesgado pedir una intervención militar a Cuba además de que esto le da al régimen cubano todo el argumento que ya conocemos para llamarnos a nosotros anexionistas terroristas que queremos asesinar cubanos toda esta cantaleta que ya ustedes saben y que luego posiciona también la opinión pública internacional ¿qué elementos suele tener la resistencia no violenta? pues suelen suelen tener elementos como la resistencia ética moral religiosa ideológica suele intentar la negociación e incluso el arbitraje algo con lo que yo no estoy de acuerdo vamos a dejarlo claro yo no estoy de acuerdo negociar con la dictadura ese elemento está pero yo no lo comparto otro elemento es la preparación entrenamiento y concienciación del grupo rebelde del grupo no violento para la acción directa esto fue lo que hicieron lo que hicieron los negros en Estados Unidos cuando se preparaban se insultaban se agredían ellos mismos por ejemplo para saber luego cómo soportar las vejaciones y las humillaciones por parte de algunos individuos blancos otro elemento es la agitación y peticiones concretas de cambio y transformación del régimen o sistema político social este elemento hay personas que lo comparten y otras como yo que yo no quiero transformaciones yo quiero un cambio de sistema emisión de un ultimátum por ejemplo este elemento emisión de un ultimátum lo ha empleado el abogado Ignacio Jiménez por ejemplo que dice que el día 4 se acaba la dictadura hay también medidas de boycott económico o medidas de huelga dos elementos que hemos intentado emplear en Cuba bueno de hecho la huelga de hambre en este caso se ha aplicado en Cuba y el boycott económico hemos intentado aplicarlo también mediante el parón luego está la no cooperación o la no colaboración política que es algo en lo que yo insisto mucho en este canal el hecho de que dejes de ir a las reuniones del CDR de que dejes de ir al primero de mayo de que dejes de ir a cualquier actividad relacionada con la ideología criminal comunista y a cualquier convocatoria del gobierno eso es un acto de no cooperación o colaboración política y puede traer resultados muy efectivos luego están las formas de acción directa o intervención no violenta como la desobediencia civil lo que pasó en Obispo y Aguacate por ejemplo eso es desobediencia civil luego está la creación de instituciones paralelas como gobiernos en el exilio por ejemplo eso es una institución paralela algo que en Cuba por desgracia no tenemos y deberíamos en algún momento ponernos de acuerdo quizás para tenerlo y luego está los desafíos a partir de estas organizaciones paralelas desafíos directos al gobierno instituido en el país en conflicto estos son algunos de los elementos que suele tener la lucha no violenta algunos los hemos aplicado en Cuba otros no ahora vamos a ser mucho más específicos y vamos a ver métodos de protesta a partir de la acción no violenta métodos de protesta y persuasión por ejemplo tenemos las declaraciones formales son métodos de protesta y persuasión de lucha no violenta declaraciones formales discursos cartas declaraciones de organizaciones o instituciones declaraciones públicas firmadas acusaciones y declaraciones de intenciones peticiones en grupo o en masa esto se ha hecho a lo mejor no con la efectividad o con el reclamo que hemos querido pero se ha hecho comunicaciones con un público más amplio es lo que estamos intentando hacer desde estos canales comunicarnos con un público más amplio luego hay otras formas están los pósters carteles ortavillas periódicos radio televisión rótulos pero hacemos lo que podemos desde aquí aplicar esta forma gestiones colectivas a partir de delegaciones eventos grupos de presión en los parlamentos también estamos intentando hacerlo plantones con campartas con pancartas perdonen en lugares simbólicos acciones acciones de burla a elecciones a cosas así que hacen los gobiernos corruptos están también los actos públicos simbólicos donde se enseñan banderas se hacen oraciones cultos públicos distribución de objetos simbólicos desnudos como protesta por ejemplo también entran dentro de la lucha de formas no violenta dentro de las formas de lucha no violenta perdonen hay una que no hemos aplicado en Cuba que es las presiones sobre los individuos sobre las autoridades que es precisamente abrumar a los funcionarios seguirlos hostigarlos sin violencia de forma no violenta pero si hacerse notar que uno está ahí hay personas que han hecho esto en Cuba como lo que pasó con Humberto López y han terminado en la cárcel pero esto es algo que no se ha hecho de forma general molestar a funcionarios públicos el repudio verbal a funcionarios esto también se podría hacer mucho más en Cuba luego está usar el teatro y la música algo que se hace pero por desgracia no se hace tanto como probablemente se debería hacer luego está a partir de la religión como las procesiones por ejemplo se puede usar la religión también procesiones desfiles peregrinaciones todo esto también como forma de lucha no violenta homenajes a los muertos también como los homenajes que se intentan hacer a los asesinados en el remocador 13 de marzo por ejemplo eso son otras formas de lucha no violenta asambleas públicas reuniones luego están los métodos de no cooperación social el ostracismo por ejemplo que es el boicot social el boicot hacia todos los grupos sociales que sean afines al régimen no hacer nada con esos grupos sociales está el boicot selectivo a soldados policías no colaborar con ellos tampoco incluso está algo muy curioso que es el boicot sexual y esto es para las parejas de estos funcionarios y estas personas estos policías hacerles boicot sexual también está la excomunión que es un tipo de boicot religioso tú eres comunista pues te puedes salir de esta religión ya sea evacuar o la que sea comunista fuera luego está la no cooperación con eventos sociales la huida del sistema social luego están los métodos de no cooperación económica acciones de consumidores acciones de trabajo de trabajadores o productores acciones de intermediarios acciones de propietarios y directores acciones de financieros acciones por gobiernos luego están los métodos de no cooperación económica como las huelgas las huelgas simbólicas las huelgas agrícolas las huelgas de productos particulares las huelgas de grupos particulares perdonen las huelgas industriales comunes las huelgas restringidas las huelgas multitudinarias combinación de varios tipos de huelgas y cierres económicos como lo que intentaron hacer en Colombia hace bastante poco luego está la no cooperación política que es el rechazo a la autoridad con todos sus ejemplos la no cooperación de ciudadanos con el gobierno también con todos sus ejemplos alternativas ciudadanas a la desobediencia todas las alternativas que hay que son muchas acciones por funcionarios gubernamentales que también pueden colaborar con la forma de lucha no violenta acciones gubernamentales interiores acciones gubernamentales internacionales que también intentamos hacerlas luego están los métodos de intervención no violento que es la intervención psicológica la intervención física que es la ocupación de espacios por ejemplo la ocupación de sitios quedándote ahí la ocupación de medios de transporte de playas este tipo de ocupación lo que sería hacer una plantada como dicen aquí en España intervención social intervención económica intervención política que es sobrecargar por ejemplo los sistemas administrativos no sé se van 80 personas al carnet de identidad y van ahí a pedir su renovación del carnet de identidad por ejemplo se trata de eso de sobrecargar la administración del estado todo esto con todos los subepígrafes que tiene que no se los voy a leer todo porque son un montón son 197 todo esto son formas de lucha no violentas de estos 197 que hay en este libro ¿cuánto hemos aplicado en Cuba? 80 90 100 bueno pues todavía quedan la mitad por aplicar por eso yo desde este canal lo que hago es intentar educar al cubano en estas cosas para que puedan aplicar esto en algún momento o por lo menos para que sepan lo que es y sepan identificarlo cuando alguien lo está aplicando si no hemos aplicado nada de esto ¿por qué entonces saltar directamente a la lucha armada? yo no estoy negando que la lucha armada no sea o no haya sido efectiva en muchos casos lo ha sido y por desgracia lo seguirá siendo en muchos otros es así pero a la lucha armada yo le veo dos problemas básicos el primero es que muere gente y por desgracia de esa gente algunos son inocentes y el segundo problema es que deja heridas que luego con el tiempo no se cierran pasa como en España que en el año 2021 hay gente que sigue hablando de lo que pasó en la década del 40 y en la década del 30 y en el año 2021 hay gente que sigue acumulando odio por lo que le hicieron a su bisabuelo o a su abuelo a partir de esa lucha armada y yo no quiero una Cuba futura con mis nietos odiando a otros cubanos porque a alguien se le ocurrió ir a liberar Cuba tirando tiros no no es mi deseo para una Cuba futura por otra parte está la ley como bien decía ayer Wilfredo bueno hay un decreto presidencial en Estados Unidos que impide entonces fue la carta que le envió Khrushchev a Kennedy y Kennedy le respondió en esa carta no se hablaba solo de Cuba se hablaba también de Turquía de algunas otras cosas y Kennedy se comprometió en no invadir ni permitir que nadie invadiera Cuba militarmente eso también es real así que además de no compartir yo la forma de lucha violenta en Cuba además de eso para Estados Unidos es ilegal hacerlo y supongamos que en un futuro ese decreto presidencial se pueda cambiar se puede eliminar pues yo seguiré en mi posición no comparto la lucha violenta por favor la lucha violenta que en el tiempo que hay que en un lado no comparto